Quisiera ser tu otra mitad, tu blanca medicina Las penas curar de tu soledad, reírnos en vigilia Soy tu gran pasión, desde que conozco este amor que pide un tiempo hoy Quiererte me despierta, me ilusiona y me arrepienta Me altera y desorienta, me hace daño pensar en tu amor Quiererte me despierta, despierta, despierta Oh, 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 oh Debo prohibir no más caer en la profunda pena Sería mejor una comedia que llorar mi anemia Soy tu gran pasión, desde que conozco este amor que pide un tiempo hoy Quiererte me despierta, me ilusiona y me arrepienta Me altera y desorienta, me hace daño pensar en tu amor Quiererte me despierta, despierta, despierta Oh, 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 oh Aguí, muy tonto al pensar Todo era una mentira Nunca llegarías a amar Espero pronto un nuevo amor Que lo pueda borrar Que sea pronto necesito sanar Quisiera ser tu otra mitad, tu blanca medicina Medicina, medicina Quiererte me despierta, me ilusiona y me arrepienta Quiererte me despierta, me ilusiona y me arrepienta Mi cara y desorienta, me hace daño pensar en tu amor Quiererte me despierta, despierta, despierta Quiererte me despierta, despierta Quiererte me despierta, despierta